de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para prevenir y combatir la corrupción, me complace participar en esta sesión no sólo por la relevancia del tema que nos convoca, sino también para reafirmar nuestro compromiso de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y reconocer la importancia del multilateralismo para abordar este fenómeno desde una perspectiva transnacional. Señor Presidente, el combate a la corrupción requiere de hecho mucho más que un discurso, desde el inicio de mi gobierno he repetido con palabras y he demostrado con hechos mi firme convicción por promover la transparencia y la calidad del gasto público y la lucha contra la corrupción como ejes prioritarios de gobierno. Con el firme propósito de prevenir acciones y afrontar el fenómeno de la corrupción que constituye una de las mayores amenazas para el desarrollo integral y educativo de los estados, desde el primer día de mi gestión, al tomar posesión del cargo, suscribimos el convenio de cooperación interinstitucional anticorrupción entre el organismo ejecutivo, todos sus ministerios, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos. Asimismo, conjuntamente con mi gabinete, creamos la Comisión Presidencial contra la Corrupción, entidad que ha sido instruida para que en el marco de sus atribuciones actúe con la más absoluta de la imparcialidad a efecto de que los servidores públicos cumplamos con las obligaciones, transparencia y sobre todo con la rendición de cuentas. Esta Comisión ha presentado ya 14 denuncias relacionadas con actos de corrupción, de manera que sean puestas a disposición de los tribunales de justicia. La transparencia en las entidades públicas, la igualdad ante la ley y el respeto a la misma se han obtenido logros en investigación administrativa de distintas alertas de corrupción que nos vienen de las propias personas, lo cual ha sido evidenciado en la promoción de estas denuncias ante el Ministerio. Estamos realizando esfuerzos por implementar un gobierno abierto y electrónico a través de la existencia de mecanismos de transparencia y anticorrupción, proveyendo a los ciudadanos herramientas necesarias para que ejerza una auditoría social efectiva. Hemos suscrito con el organismo judicial, municipalidades y algunas instituciones de carácter tributario y rendición de cuentas, el convenio de cooperación para la buena gobernanza que nos permite impulsar acciones y promover la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo prevenir la corrupción y la impunidad de esos hechos. Por su parte, el Ministerio Público también ha priorizado la lucha contra la corrupción y la impunidad, cumpliendo con el compromiso de crear una Secretaría contra la Corrupción manifestada durante la octava Conferencia de Estados, parte de la UNICAC, celebrada en el 2019 en Abu Dhabi. Este es un esfuerzo que se suma al fortalecimiento de la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, así como la creación de la Fiscalía Transnacional, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros activos, la Fiscalía de Extinción de Dominio y la Política Criminal, de manera que podamos enfrentar un crimen transnacional, haciendo el llamado, señor presidente, a que lo enfrentemos transnacionalmente. Guatemala tiene enormes retos en relación a la lucha contra la corrupción, pero tenemos la firme voluntad de construir un Estado transparente, democrático, basado en el Estado de Derecho. Reconocemos el esfuerzo invaluable de los Estados en favor de una cultura global de rendición de cuentas, transparencia, legalidad, integridad, pero sobre todo de justicia. Por ello, la importancia de este periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre desafíos, medidas para prevenir y combatir la corrupción. Estamos seguros de que esta reunión nos permitirá alcanzar un debate fructífero, integral, sobre el gran flagelo de la corrupción, promoviendo una mayor cooperación internacional que tienda a implementar de manera óptima la disposición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a favor del desarrollo de las naciones. Guatemala no se detiene. Y en medio de la pandemia, en medio de la lucha por buscar vacunas, en medio del acaparamiento de unos pocos, de la mayoría de las vacunas, luchando por tratar de preservar la vida de nuestro país, no perdemos la fe que este foro también contribuya a hacer una declaración que nos permita a los países menos privilegiados tener acceso a esa vacuna que haría posible que podamos no solo tener proyectos de desarrollo en el largo plazo, sino que también podamos generar una nueva actitud que vaya acorde a la lucha contra la corrupción, pero que también cuando hablamos de justicia, hablemos de la justicia social que debe imperar en el mundo, de manera que los menos favorecidos tengan igualdad de oportunidades ante la vida. Muchísimas gracias.